¡Date un gusto, cómete un bongo! ¡Mmm! ¡Los ositos bongo son riquísimos! ¡Date un gusto, cómete un bongo! ¡Los ositos bongo son muy divertidos! ¡Date un gusto, cómete un bongo! ¡Los ositos bongo son blanditos y llenos de sabor! ¡Los ositos bongo son una sensación! ¡Date un gusto, cómete un bongo! Ositos bongo de Ambrosoli, la diversión más rica. ¡Date un gusto, cómete un gusto!